Hola que tal muchas gracias por visitar el canal, en esta ocasión comparto con todos ustedes dos vídeos donde Gonzalo Castillo rompe las reglas en este país, una de ellas las leyes de tránsito y la otra es el protocolo del distanciamiento social pero nadie dice nada, ni el ministro de salud pública Sánchez Cárdenas ni las autoridades de la DGZ, en un momento donde todo lo que pasa en este país últimamente es culpa del PRM según el PLD, claro está buscando manchar su imagen a nivel electoral, actualmente Pencomán bautizado de esa manera por Sergio Carlos del Antinoti se ha puesto el traje de presidente de la república dominicana ya que al parecer Danilo Medina entregó el poder a Gonzalo Castillo mucho antes de las elecciones y del 16 de agosto de este año en curso, no se entiende como es posible que funciones que debería estar haciendo el gobierno dominicano la esté haciendo el Penco, incluso haciendo el trabajo de la cancillería y de Miguel Vargas, pero claro estas son estrategias de Danilo Medina y el PLD para mandar un mensaje falso a la población de que Gonzalo es la única opción para el país, haciéndolo pasar como un superhéroe pero con el dinero del estado y quien sabe si con el dinero de los trabajadores de las AFP, la verdad de todo esto es que Gonzalo Castillo va en picada y las ayudas que tú estás viendo en los últimos días llenando tanque de gas, regalando agua, trayendo gente que supuestamente están varadas en otros países, son estrategias políticas, pero por la desesperación que siente el PLD de que cada día que pasa el candidato de Danilo Medina no logra subir en las encuestas lideradas hasta este momento por Luis Abinader que de ganar las elecciones encontrará el país sumergido en deudas y totalmente desfalcado, este país está siendo azotado por dos virus que son el COVID-19 y el otro que es más letal que lleva 20 años acabando con este país sin ningún tipo de vacuna que pueda pararlo, se trata del PLD virus, el que quiera creer que crea, el que quiere escuchar que escuche y el que quiera ver que abra los ojos y vea, muchos piensan que soy del PRM pero eso es falso, si el PRM gana las elecciones y no cumple con lo que la gente quiere que someta a los corruptos porque eso es lo que realmente la gente quiere, yo incluido, la gente está harta con J de corrupción, si el PRM no somete a nadie con borrón y cuenta nueva, el pueblo también le pasará factura. Ahora sí, veamos los videos donde Gonzalo Castillo viola el protocolo del distanciamiento social y donde un camión de agua que lleva la cara de Gonzalo circula en las calles sin placa en las narices de los AMET pero no pasa nada porque al parecer en este país las leyes fueron diseñadas solo para los pendejos no le veo placa por parte del agua el pendejo Mister, ese camion de Gonzalo no tiene placa, no tiene placa, el camion de Gonzalo del agua Se puede andar sin placa, si Yo no sé que él quiere que yo haga No sé que él quiere que yo haga Gonzalo Castillo es una de esas personas que sentimos que todavía no conocemos y que nos encantaría poder conocer a profundidad para analizar su respuesta y que sirvan de punto de partida para ver si de verdad, como dicen en el sur, él es un penco de candidato Gonzalo, es cierto que tu compañía helidosa le vendía vuelos al gobierno tú siendo ministro de obras públicas, Gonzalo, consideras que has violado la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de ser así, merecerías ser sometido a la justicia, Gonzalo, cómo lograste que tu compañía helidosa pasara de tener 5 aeronaves a tener 36 aeronaves en un periodo de 7 años y siendo un empleado público, Gonzalo, es cierto que le has vendido más de 14 millones de pesos a entidades gubernamentales a través de tu compañía Miniconza, Gonzalo, en las 6 obras realizadas bajo tu dirección en conjunto con la compañía Odebrecht hubo fraudes, Gonzalo, a pesar de todos los casos de corrupción en los que sobresale tu nombre, ¿por qué piensas que no te han investigado? Gonzalo, es cierto que tanto tu hermana Miriam Castillo como tu hija Paola Castillo están en la nómina pública, Gonzalo, cómo explicas que tu patrimonio tuvo un aumento de 247.59% en 4 años siendo Ministro de Obras Públicas, Gonzalo, has usado la situación actual para hacer campaña, Gonzalo, dicen que el vuelo que fue a Bélgica lleno de drogas pertenecía a Helidosa, ¿es esto cierto? Gonzalo, la manera en que has hecho política nos deja con muchas dudas y hasta que estas no sean aclaradas se nos hace muy difícil confiar en ti, me imagino que la gente tendrá más preguntas pacientes y esperemos que sean respondidas verdaderamente sin censura. Gracias por ver el video.